Arrancamos un nuevo programa de Autofans y a mi lado me acompaña Gaston Forbes, gerente de producto de Nissan Argentina. Gaston, espectacular el evento que armaron de Nissan, increíble la escenografía con un look and feel muy japonés y hoy venimos con el lanzamiento de un vehículo muy especial, el X-Trail. Contanos qué tenemos aquí a nuestro lado y muchísimas gracias por invitarnos al evento. Muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias también por el espacio y justamente sí, efectivamente esa sensación japonesa en la que estamos con un producto japonés porque X-Trail siempre para nosotros un emblema de la marca japonés y en este caso la gran diferencia no es solamente el vehículo X-Trail como lo conocemos sino también la versión e-Power. E-Power es una tecnología que sabemos que es revolucionaria de Nissan en el mundo y hoy en Argentina y la gran diferencia cuál es, tener la capacidad de tener un motor térmico únicamente para generar energía y almacenar en baterías que alimentan dos motores eléctricos. Siempre sabemos que a veces, nosotros sabemos mucho y charlábamos, no necesariamente el público puede entenderlo fácilmente, por eso la necesidad de hacerle esta radiografía al auto, históricamente se cortaban a la mitad. Nosotros dijimos che, vamos a hacerlo un poquito más didáctico para que lo conozcamos, así que justamente es poder... ¿La parte del motor? 100% Esto aparte lo podemos ir trasladando pero efectivamente lo que vemos en la parte delantera del vehículo, vamos a llamar la parte convencional donde siempre hay un motor, acá tenemos dos motores, un motor a combustión el que te decía únicamente generando energía o sea no impulsando al eje y el que se impulsa al eje justo debajo el motor eléctrico. Ese motor eléctrico delantero para el eje delantero, tracción delantera, alimentado fundamentalmente, y por eso sirve verlo acá, del flujo de energía que va desde esa generación de energía a las baterías. Justamente lo que vemos acá es un flujo de energía que inteligentemente va recargando las baterías, normalmente entre el 20 y el 80% se busca mantener ese rango, todo el vehículo naturalmente lo hace de manera automática, no hace falta decidirlo y la gran diferencia de este producto como e-power no solamente por la innovación tecnológica sino también por el motor trasero. Contamos con esta tecnología en otros países del mundo pero ninguno de esos productos tiene este motor trasero y justamente el gran diferenciador motor trasero es lo que llamamos nosotros e-force. E-force porque es tracción integral pero además control inteligente independiente frenado por neumático con lo cual también da a ese vehículo una sensación completa de estabilidad y de mucha seguridad. Bien, en el evento se ha hablado que había dos versiones, por un lado la exclusive, por un lado la que tenemos aquí detrás nuestro, la e-power que estabas mostrando con este increíble stand, con este increíble escáner que es la primera vez que lo veo en un evento así que felicidades por esta innovación tecnológica. Contanos qué diferencia hay entre una y otra. La exclusive como la estamos llamando efectivamente es la versión de motor a combustión convencional, ya conocido en nuestra marca, es el 2.5 que tenía en la generación anterior, con una ligera mejora de potencia, siempre nos gusta entre generaciones saltar y optimizar ciertas cosas, pero la gran diferencia es e-power. Una gran decisión que tomamos como marca justamente al tener extra y como producto es los dos productos esencialmente son idénticos en especificación, la única diferenciación es la motorización. Entre las dos motorizaciones, la motorización normal a combustión 180 caballos, con e-power estos dos motores en potencia consolidada suman 205 caballos pero lo más importante 330 Nm de torque que a diferencia de cualquier vehículo de combustión instantáneo. Ese es el gran diferenciador, esa sensación de vehículo 100% eléctrico, ya lo vimos con Leaf y ahora tenemos en esta carcasa, en esta carrocería de X-Trail para nosotros es fundamental. Perfecto, escuché muy atento en la presentación y me gustó que elogiabas mucho el sistema de frenos, se ve que la estuviste probando en la nueva X-Trail. Pude, pude probarla y creo que ahora vos también vas a poder tener ese placer. Bien, me comentaste que el sistema es totalmente diferencial de lo que está ofreciendo Nissan y que es único. ¿Por qué es único? Único, por lo que comentábamos antes, no solamente focalizarse en tener dos motores controlando los ejes sino también esa diferenciación por rueda en cuanto a frenado. El hecho de que el vehículo pueda tomar decisiones independientemente de la rueda hace que, sobre todo en situaciones, vamos a llamarlas de riesgo, como son curvas en alta velocidad, el vehículo va a entender completamente la situación para ajustar independientemente por rueda la tracción. No solamente la tracción, con el frenado, la estabilidad. Entonces, como concepto general, eForce, control de estabilidad y tracción llevada a su máximo exponente. Perfecto, ya está a la venta en nuestro mercado. A partir de hoy. Perfecto, a partir de hoy. Opcionales, uno va al concesionario y puede elegir alguna combinación de colores. Esto ya, digamos, viene predeterminado por las versiones estándar de la marca. ¿Cómo es ese sistema? Es correcto, efectivamente, nosotros, si bien tenemos una misma especificación general para las dos versiones, un diferencial que tiene Power es la opción bitono, justamente vemos acá, y este nuevo color que para nosotros viene funcionando muy bien, lo conocimos con Frontier Pro Forex el año pasado, este gris mate, gris volcánico, le llamamos nosotros. Es el mismo color. Mismo color. La verdad que le da un tono muy distinto al auto, pero sí esa combinación de techo negro y tono le da una opción muy distinta al auto. Y en cuanto a opcionales, como te decía, ahora una configuración estándar para las dos, pero justamente lo que vemos, un nivel de equipamiento superior, en mi opinión, sobre todo en el interior del vehículo. Bueno, bastón, ¿te parece invitar a la gente, a los concesionarios, para que pueda ver toda la oferta de Nissan? Sí, señor. Y a partir de hoy, sobre todo, sobre todo la semana que viene, van a tener ya disponibles la Excelli Power en muchos concesiones del país, para poder probarla, que como decimos nosotros, vos lo vas a vivir ahora, experimentar esa tecnología, esas sensaciones, y seguramente hablemos en un rato y me dejes otra opinión. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. A vos. Nosotros seguimos con más Autofax. Continuamos en el lanzamiento de la nueva Nissan X-Trail, y me encuentro al lado de Pablo Roca, director de marketing de Nissan Argentina. Pablo, un gusto volver a estar en contacto contigo. La última vez nos vimos en Misiones, en el norte del país, por el lanzamiento de la nueva Frontier, desde la versión Proforex, Platinum, que también tuvimos la oportunidad en Autofans, de probar acá en Buenos Aires. Pero la experiencia ya en Misiones, en la Tierra Roja, realmente fue increíble. Y ahora nos adentramos en un nuevo producto que viene importado de Japón, pero que también en este increíble evento que armaron, estamos mostrando casi todo el line-up de Nissan, que está comercializando actualmente, ¿no? Qué bueno que nos acompañes de nuevo. Sí, fue una alegría hace un poquito más de un año haber lanzado la nueva Frontier, la cual viene siendo muy bien aceptada por los clientes a lo largo de Argentina. Pero bueno, hablemos de la novedad del día, ¿no? Que es la cuarta generación de la X-Trail que estamos presentando hoy, con esta tecnología innovadora, que es el e-Power. Esto hace que cambie la forma de ver cómo los vehículos son movilizados, porque e-Power significa que dos motores 100% eléctricos son los que mueven la rueda del vehículo, y ese vehículo toma energía de una batería que es cargada, la batería, con un motor a combustión interna. Con lo cual hace que vos tengas la sensación de manejar un vehículo eléctrico, pero sin la necesidad de tener que enchufarte con un cable a una red de corriente eléctrica, simplemente cargando combustible. Perfecto. ¿A qué segmento apunta y contra? ¿Qué mercado o porción del mercado viene a competir? Bueno, la verdad que es un vehículo, es una SUV mediana, grande, y es un segmento que viene creciendo. Hay mucha demanda en Argentina de este tipo de vehículos, y encima ahora decidimos incorporar una tercera fila de asientos, así que tiene la posibilidad de llevar a siete pasajeros, con lo cual apunta un segmento de SUVs premium, pero también que buscan más espacio para ocupantes. Y en cuanto a tecnología, lo que me llamó la atención en el primer contacto que tuve también, el Apple Car Display, para lo que es iPhone, ya es 100% inalámbrico, no requerís ningún cable. ¿Elementos así que me quieras contar? Carga inductiva, algunos diferenciales. Bueno, tiene, además de lo que mencionaste, tiene cargador inductiva para celular, tiene un diferencial muy importante, además de unas pantallas increíbles, de más de 12 pulgadas en multimedia, más de 12 pulgadas en el tablín de instrumentos, además, lo habrás visto, tiene una pantalla frontal, ¿no? El Head-Up Display, es un nombre inglés, que lo que hace es te da muchas indicaciones sobre dirección, si estás escuchando radio, si te llaman por teléfono, directamente en el parabrisas. Con lo cual, sí, tiene muchos detallecitos que son muy interesantes. Bueno, en términos generales, el mercado ya está a la venta, ¿cuál es el plan de lanzamiento? Bueno, el plan de lanzamiento empezó hace mucho tiempo, el año pasado, cuando anunciamos que E-Power iba a llegar a la Argentina. En el verano, donde mostramos la X-Trail E-Power, como anunciando de que iba a llegar en julio. Y bueno, acá estamos en julio, así que ya está disponible en los concesionarios, pueden acercarse a conocerla, van a poder probar la X-Trail E-Power en todos los concesionarios del país, puntualmente en las vacaciones de invierno, también los que estén por Buenos Aires, van a poder acercarse al centro comercial de Nordelta y dar una vuelta en la X-Trail E-Power, o ir a nuestros concesionarios, que van a hacer más de 20 eventos de lanzamiento a lo largo del país, también para sorprenderse con esta nueva tecnología. Pablo, muchísimas gracias por la nota, y nosotros seguimos con más autofensión. Bueno, muchas gracias. ¡Gracias!